Hola gente, yo tengo acá un nuevo video para este canal Craco y les traigo la reacción al tema de Luchito Cuenta de Banco Lucho SSJ, amigo Cuenta de Banco, que hija de puta, boludo 3, 4, 5, amigo, así que no nos gusta el trap, vamos a decirle Me dijeron, escúchate tema, escúchate tema, escúchate tema, escúchate tema Y yo iba a escuchar el tema y después, si tanto me pidieron, que es bueno Y si reacciono y ahora estoy acá reaccionando al tema Y que ni eso, no, 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 me está despidiendo ya, boludo Pero bueno, vamos a reaccionar el tema de que estoy muy colgado ahí Robo de banco, ¿de qué se trata la hora? Fua, full casa de papel, boludo Es evidente que nadie nos puede frenar Yo conozco ese sonido, el del beat Es la hora Estoy alucinando Yo estoy alucinando Yo estoy alucinando o el mismo Es el mismo No sé si va a ser el mismo sample, pero es el mismo, el mismo sonido No sé cómo se le dice al sonido No sé si va a ser el mismo 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 Es evidente que nadie nos puede frenar Porque somos indomables Por eso aunque sea por bien Aunque sea por mal Yo dejo que hablen Hasta con la gente que no debía Yo siempre me mantuve amable Sé que intentaron frenarme Sorry, llegaron muy tarde Y ahora que tengo los mismos ceros En los temas que es la cuenta de banco Si saben que les meto de hace un tiempo Tienen que respetar los rangos Luchito se fue al carajo, amigos Está muy bueno Por eso aunque sea por bien Aunque sea por mal Yo dejo que hablen Hasta con la gente que no debía Yo siempre me mantuve amable Sé que intentaron frenarme Sorry, llegaron muy tarde Y ahora que tengo los mismos ceros En los temas que es la cuenta de banco Si saben que les meto de hace un tiempo Tienen que respetar los rangos Se juntan con este y se van con el otro Ya no saben cuál es su bando Y otra en cala mía sonando Por el mundo estamos viajando Y ahora que tengo los mismos ceros En los temas que es la cuenta de banco Si saben que les meto de hace un tiempo Tienen que respetar los rangos Se juntan con este y se van con el otro Ya no saben cuál es su bando Y otra en cala mía sonando Por el mundo estamos viajando Sé que duele verme bien Tengo auto, casa y chain Y sigo metiéndole ahora al estudio Para que la familia siempre esté bien Mientras que algunos se piensan Que sin esfuerzo se puede llegar a este nivel Sé que quieren que me quite Pero no me quito na' Si la fama llama grito Yo le contesto a Anka Y de este juego me tuve que adueñar Porque si no era por mí nadie hacía na' Yo estoy en la calle desde menor de edad Desde antes que ustedes sepan lo que es tra' Y ahora lo tengo rezando Y no soy la religión Solo tengo dos amigos El dinero y la ambición Sé que de arriba me mandan A completar una misión Y es que le suelten mi barra Pa' que tengan mi visión Y ahora que tengo los mismos ceros En los temas que es la cuenta de banco Si saben que le método hace un tiempo Tienen que respetar los rangos Se juntan con este y se van con el otro Ya no saben cuál es su bando Y otra en cala mía sonando Por el mundo estamos viajando Por el mundo estamos viajando Y el que diga que no Entonces que venga en mi cara y me explique Cómo yo agarre pique Haciendo que todos mis felas tripliquen Estoy más pegado que un sticker Dentro de su boca me parezco un chicle Y ahora cortando los tickets Y on block Otra vez Es evidente que nadie nos puede frenar Porque somos indomables Por eso aunque sea por bien Aunque sea por mal Yo dejo que hablen Hasta con la gente que no debía Yo siempre me mantuve amable Sé que intentaron frenarme Sorry llegaron muy tarde Y ahora que tengo los mismos ceros En los temas que es la cuenta de banco Si saben que le método hace un tiempo Tienen que respetar los rangos Se juntan con este y se van con el otro Ya no saben cuál es su bando Y otrancan la mía sonando Por el mundo estamos viajando Vale Quiero saber qué pasa boludo Decime la que muestra No, parece que no Ahí termina La peli que se armó Luchito amigo Del tema Y el estribillo Y la base Con ese sample Creo de De la melodía que usó Paulo en Chica Paranormal Está Quedó Tipo No sé O sea Es un estilo muy luchito Full autotune Entronando en algunas partes Una base Con bajos fuertes Pero Amigo La peli que se armó Y onda el tema Y todo eso La verdad Que es un muy buen tema Y disfruté Escuchar este tema Y pegó Espero que les haya gustado El tema Mi reacción Estoy reaccionando así No va para no hacerla tan larga Y que ustedes disfruten más Ahora no sé Como les gusta la reacción Pero voy probando Y no Un otro video Y gracias Siempre miran mal Porque ando encadenado Soy el perro de barrio Que salió y ha coronado Ya quiero mirar mal Porque siempre ando a fumado